Muy buenos días a nuestros grandes amigos del Perú, América y el mundo. El día de hoy nos encontramos en la heroica tierra de Chupaca, la tierra de los chapis. La tierra de un gran amigo nuestro, Simeón Salguerán, el popular chapulín de los chapis. Gran amigo, que pertenece al barrio Molinopata Libertad. Bienvenido, Edgar López Aliaga, a tu linda tierra Chupaca. Y qué mejor, con el barco musical de los internacionales ha sido Aycachi. Y el día de hoy, en el onomástico de tu linda madre, Sofía Aliaga Maravilla. Bienvenido al Perú, después de mucho tiempo, prácticamente un cuarto del siglo, 24 años. ¿Qué sientes ahora que te encuentras en tu linda tierra de Chupaca, Edgar? Es una alegría inmensa. Para compartir con toda la familia, más aún el empleo de mi madre. Yo creo que es una inmediata y especial para compartir con toda la familia. Gracias, Edgar. Y siempre, Molinopata, Libertad. Gracias. Tricampeones, ¿te acuerdas? Bailabas con Chani, bailabas con Sebastián, con Freddy. Con Chapulín. ¡Feliz cumpleaños, tía Sofita! Gracias, papá. Gracias. Recibe el saludo francés de los Haces de Bayucachis, tu orquesta de toda la vida. ¡Ja, ja! Una transmisión en vivo y en directo. Desde la heroica tierra de Chupaca. ¡Una bailadita! Eso, 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 eso. Dani Vilches López. Esa amadísima esposa, Katherine Oskategui Morales. Eso, eso, eso. De guitarra, con tu mamita una bailadita. Eso. Chapi de oro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! Después de 24 años nuevamente, en su querido Perú, en su linda tierra Chupaca. ¡Bienvenido, Edgar López Aliaga! ¡Eso es mejor en el automático de su linda madre, Sofía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, Edguita! ¡Bacho, venga! ¡Bacho! ¡Bacho, bachito, bachito! ¡Bacho, bacho, chulo! ¡Bacho, bacho! ¡Bacho, bacho! ¡Bacho, bachito, bachito! ¡Bacho, bachito! Geri Norberto Álvarez. Gracias por estar viendo la transmisión en vivo y en directo de Los Haces de Boyucachi, la mejor orquesta del Perú. ¡Gracias! Sombrerito perdido en el chupacán ¡Eso! ¡Eso! Molinopata Un saludo paterno Mercedes Guaynaraia Buenos días Y que las luces de maestra Haceran muchos años más de vida Dani, Dani Hola mamita En estos momentos se acerca Dani Vilches López Dani Producciones Adán y lo conocí muy niño Cuando yo venía Con el marco musical de los internacionales A Setehuayucay Me hablaba de chorito Hoy Un oficial de la policía Tus ojos estaban llenos de amor De Hiderio Torres Mesa Mercedes Guaynaraia Dani Vilches López Ay, ay, ay Mi famadísima esposa Cateringos, Cati y Morales Vamos Dani Ay, ay, ay Con libertad Molinopata Aló, aló José Cito Gilbonio Arroyo Buenos días Gracias por estar siempre Pendiente del trabajo de los internacionales Y que las cruces de mayo te concedan muy buenos saludos Y sobre todo te concedan éxitos en tu trabajo La vida es así Gracias 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 A los que dibujos de otra manera Hacen grande nuestro querido folclor centro peruano En vísperas De la fiesta más grande En la heroica tierra de Chupacas Los chapis Estuvimos por más de De 27 a 30 años En la institución Molinopata Y verdad Ah Con quienes llegamos a ser Tricampeones Con el chapis de oro Con el chapis de oro Con el chapis de oro De tiempos Aquellos Vamos Edgar Salud Rompe corazones Que será la vida de Sebastián Arauco Chapa chapita Chapa chapita De acuerdo en ese bueno Rompe corazones Vamos el guitar El guitar López 24 años Fuera del Perú Hoy bien Chiquiría Tierra Chupaca Carlitos Agradecerle su trabajo Casi suave Bueno Adiós Penas Pena 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 Gracias por ver el video. Encargo cumplido es el marco completo de la Orquesta Internacional Hacelluay Cacho. Veinte integrantes y en el cielo nuestro eterno director Javier Luchibay Bello. Un abrazo a la distancia, a nuestro hermano mayor, a Edwin Luchibay, Vila, allá en Estados Unidos, Deli, Pomalaya, Dalí, Pomalaya, Buenavía, Carlisto, Camploma, Paz. Gracias por compartir esta transmisión. ¡Gracias! 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 Salud, salud, Dani Dani Vilches López Su amadísima esposa Caterinos Cátigue Morales Es una transmisión en vivo Dani, aprovechalo por ti Un saludo a mamá Sofía Mierda querida, hoy tus ochenta añitos Espero que la pases bien y llena de felicidad Con toda la gente que te rodea, que te ama Aquí está verdaderamente la gente que te ama Que te valora, que te respeta Y a chuparla hasta el último, salud Gracias Dani, te quiero mucho Cristian Allaga Carrión José Egrif Gilbonio Arroyo Gracias hermano lindo por estar pendiente de nuestro trabajo Gracias de todo corazón A los que siempre están pendientes de nuestro trabajo El marco musical de los internacionales Haces de Huayucati